Evangelio de mayo 8, 2017 del Santo Evangelio según San Juan Jesús dijo a los fariseos Yo soy el buen pastor El buen pastor da la vida por sus ovejas En cambio el asalariado el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas cuando ve venir al lobo abandona las ovejas y huye El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa porque a un asalariado no le importan las ovejas Yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mi Así como el padre me conoce a mi y yo conozco al padre yo doy la vida por mis ovejas Tengo además otras ovejas que no son de este redim y es necesario que las traiga también a ellas Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor El padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar Nadie me la quita Yo la doy porque quiero Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar Este es el mandato que he recibido de mi padre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Me voy a circunscribir solamente al evangelio porque está profundo y seguimos con el tema del buen pastor El Señor nos dice otra vez Yo soy el buen pastor El buen pastor da la vida por sus ovejas En cambio el asalariado cuando ve venir al lobo huye porque no le importa Y nuevamente vuelvo a predicar para ti querido hermano consagrado Cuando nos postramos le dijimos que sí al Señor a lo que fuera Y cada vez que bautizamos hacemos un exorcismo ¿Por qué entonces huimos o pretendemos huir cuando vemos que el demonio nos ataca y sobre todo cuando vemos que el demonio ataca a las ovejas del Señor ¿Cuántos de nosotros en conciencia hacemos aquello que nos ha mandado el Señor? Orar sin descanso Ayunar frecuentemente no dos veces al año dos veces por semana Y las obras de amor A veces veo y yo mismo lo he hecho de decir que en cuestión por ejemplo de la limosna yo me he dado completo a la iglesia pero eso no nos excluye de seguirnos dando En nosotros consagrados la primera obligación de amor es para con Jesús que está escondido en su pueblo entregarnos día con día de que la eucaristía de que la eucaristía se haga verdad en el diario vivir nuestro no solamente en el momento de la divina liturgia sino que si hemos dicho esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes ese cáliz ese cáliz de mi sangre que se derrama por ustedes tenemos que pensar que nuestra vida se va a ir entregando de manera diaria como oblación para Dios a cada instante de nuestra vida a favor de nuestros hermanos y estamos llamados también a la lucha contra los demonios y es verdadera como podemos luchar contra los demonios cuando estamos pensando en nuestra vida personal cuando estamos pensando que necesitamos descansar porque trabajamos ya seis días y estamos muy cansados y no queremos trabajar un día completo cuando estamos molestos porque no nos pagan lo suficiente porque no nos tienen en cuenta porque no nos ponen una buena parroquia porque cuantas cosas salen como podemos nosotros caminar en santidad cuando queremos comer demasiado bien beber demasiado bien y por ahí nos entran las dificultades cuando nos entristecemos porque a veces la vida es muy dura y a través de la tristeza entran otra serie de manías o adicciones inclusive adicciones al alcohol adicciones a las drogas adicciones a tantas cosas que pueden entrarnos como vamos a responder sin salir corriendo y como vamos a encarar al lobo que es el demonio si no estamos bien parados yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí nos damos el tiempo para conocer a nuestros hermanos les damos la bendición de poder ir a visitarlos a sus casas de bendecir sus casas no solo con el gesto a la bendición de Dios sino con la presencia nuestra yo doy la vida por mis ovejas si hemos sido llamados a configurarnos a Cristo estemos listos para morir por Cristo pero para morir diariamente en nuestras soberbias o en nuestra vanagloria da nuestro confort hasta que el cuerpo lo permita sin miedo hay una parte aquí muy bonita tengo otras ovejas que escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y aquí no puedo dejar de señalar con un gran dolor en mi corazón que por cuestiones netamente políticas se han dividido los hermanos los doce hermanos o los once que quedaron después de la traición de Judas que fue repuesto según los hechos de los apóstoles con un doceavo se han separado se han separado por un filioque se han separado por una pretensión de autoridad absoluta que habría que revisar en los evangelios pero sobre todo que habría que pedir a Dios que se detenga ya el escándalo de la división el papá Francisco lo obispo de Roma ahora mismo está trabajando muy fuerte y a veces en contra de varios de la misma curia que no aceptan que haya un solo rebaño y un solo pastor que es única y exclusivamente Jesucristo porque hubo doce apóstoles el padre me ama porque doy la vida para volverla a tomar nadie me la quita la respuesta a la vocación es personalísima y libre con gozo puedo compartir un recuerdo que me viene ahora a la memoria un compañero mío de seminario que se había ido pensando que podía quedarse como como contemplativo ya estando en los últimos años de seminario y después de unos meses allá me platicaba su experiencia y decía me sentí verdaderamente libre libre de hacer lo que fuera y entonces sentí en mi corazón que me dijo el Señor te necesito acá felizmente es un presbítero uno de mis hermanos compañeros de seminario la libertad de responder porque Dios no nos forza el amor pero particularmente cuando nos va a llamar a ser pastores nos invita también nosotros a dar la vida para ser amados del Padre hermanos cada uno de los consagrados por el bautismo también estamos llamados a dar la vida unos por otros en el nombre de Jesús pidamosle a Dios para que Él nos conceda ese amor profundo para que Él nos permita ser dóciles a su espíritu pidamos sobre todo por todos los consagrados Dios les bendiga hermanos Dios los Dios les bendiga